Hola a todos, soy Miguel Gómez de Newesky y sabes algo que muchas personas buscan todavía en 2020 es un móvil compacto pero antes se relacionaba el tamaño final del dispositivo con el tamaño de su pantalla. Esta comparación ya no tiene mucho sentido en los días de hoy ya que por ejemplo un iPhone SE de 2020 tiene el mismo diseño que un iPhone 8 y con una pantalla de 4,7 pulgadas es apenas un poco más pequeña que la del iPhone 11 Pro. En el artículo que he escrito en Newesky y que llevo actualizando desde hace unos dos años pues llegué a la conclusión de que un móvil dicho compacto suele tener unos 148 milímetros de alto pero también debemos tener en cuenta el ancho para saber si lo podemos sujetar con apenas una mano. Pero bueno, la conclusión es que en los móviles que se lanzan a días de hoy pues el tamaño de pantalla de estos terminales suele ser inferior a las 6 pulgadas. El problema está en que en 2020 el número de dispositivos que se lanzan con estas características es bastante limitado. Haciendo una rápida busca en GSM Arena puedes ver como gran parte de los que se lanzaron este año son de gama baja y de los que no lo son diría que apenas el iPhone se puede considerar como una buena compra. Es por eso que en 2020 he decidido aumentar el tamaño máximo de los móviles compactos. Y además de esto muchas compañías están alargando las pantallas y disminuyendo el ancho de los móviles por lo que al cogerlos con apenas una mano aunque su pantalla sea de 6,3 o 6,4 pulgadas pues no tienes ningún problema. Y este suele ser pues la razón principal por la cual muchas personas quieren un móvil compacto para poder utilizarlo con apenas una mano. También teniendo en cuenta el peso. Pero en fin ahora que has entendido mi metodología a continuación te voy a presentar varios móviles compactos en diferentes gamas de precio que creo que son una buena opción. Todos los iPhones de la actualidad los podemos considerar como compactos claramente con la excepción de su versión Max que esta sí es un poco más grande pero si te gusta este sistema creo que tienes varias opciones. Para empezar tienes el iPhone SE de 2020 que cuenta prácticamente con el mismo diseño que un iPhone 6 pero con un mejor procesador y una muy buena cámara. Luego tienes el iPhone 11 con un mejor diseño y un poco más equilibrado en todos los sentidos. Y si el dinero no es ningún problema para ti tienes la versión 11 Pro que este sí es aún más pequeño pero tiene más cámaras y su pantalla AMOLED también es mucho mejor. Samsung tiene también varias opciones en la gama alta empezando por el más pequeño y también el más barato el S10e. Es un móvil extremadamente completo con una pantalla AMOLED, resistencia al agua, jack de audio, tarjetero para microSD y un procesador de gama alta. El S20 es un poco más grande pero curiosamente es menos ancho lo que significa que tu experiencia al utilizarlo con una mano será muy parecida. Aunque por lo demás creo que mejor en todos los aspectos. Mejor pantalla, memoria, potencia, cámaras, con la excepción del jack de audio que ha desaparecido y también su precio porque es un poco más caro. El Pixel 4 es otra excelente opción si lo que te interesa es Android Stock, actualizaciones y la mejor cámara fotográfica que puedes conseguir en un Android. Son algo complicados de adquirir y a no ser que vivas en Estados Unidos pues digamos que su precio no es muy competitivo. Aún así me gusta ver que Google sigue apostando por móviles compactos en la gama alta pero también en la gama media. Verás, el año pasado por estas fechas ya teníamos el Pixel 3a. Este año en mayo supuestamente Google iba a lanzar el Pixel 4a pero por cosas del virus no lo ha hecho. Así que si es esto lo que buscas estate atento porque supuestamente se debería presentar durante este mes o el mes de julio para no joder el lanzamiento del Pixel 5 si es que lo presentan este año. Sorprendentemente muy poca gente habla del LG G8 Thin que es un móvil de gama alta del año pasado pero que a días de hoy los puedes conseguir por menos de 400 euros. Y por este precio creo que es genial. Snapdragon 855, resistencia al agua, pantalla OLED, jack de audio con uno de los mejores DAC que puedes conseguir si eres un audiófilo o quieres la mejor calidad de música. Y la lista continúa ahora ver este móvil es cierto que su software no es el mejor pero joder por menos de 400 euros tiene muchísimas cosas que todavía no ves en la gama media. Y hablando de la gama media el Mi 9 SE de Xiaomi es el único móvil de esta marca que puedo considerar como compacto en esta gama de precios pero creo que apenas es una buena compra si lo consigues por alrededor de 250 euros ya que por más de eso tienes el Realme X2 o el Mi 9T que me parecen mejores opciones. Es cierto que ninguno de estos es tan compacto pero creo que si pagas este precio deberías tener algo mejor aunque bueno si el tamaño es 100% esencial para ti aquí tienes esta opción. El Mi A3 es otro móvil de Xiaomi que he tenido la oportunidad de probar el año pasado y para mí creo que es el mejor móvil compacto que puedes conseguir por menos de 200 euros todavía a 10 de hoy. Mira tiene una muy buena batería su Snapdragon 665 es muy bueno para navegar por internet redes sociales y juegos casuales su pantalla es AMOLED pero tiene una resolución HD plus por lo que consumir contenido multimedia quizás no sea lo mejor pero si estás buscando un móvil compacto quizás eso no sea lo primordial para ti y además de eso tiene de las mejores cámaras que vas a conseguir por este precio especialmente si la instalas la GK. El último móvil que creo que le deberías echar un ojo es el Galaxy A41 ahora mismo cuesta casi lo mismo que el Mi 9 SE pero en muchos apartados es mejor que el Mi A3 como por ejemplo en su pantalla y el hecho de tener NFC. La razón por la cual no lo recomiendo pero te digo que le eches un ojo es porque sé que este dispositivo estará disponible en muchos países de Latinoamérica donde se venderán como pan pero ahora mismo con ese precio no creo que sea recomendable vale pero si baja a los 200 ahí sí podría ser un dispositivo competitivo. Las empresas siguen lanzando móviles cada vez más grandes por lo que el mercado de los dispositivos compactos es algo limitado aunque como has visto en este vídeo todavía se pueden encontrar algunas gemas en todas las gamas de precios. Pero bueno si tienes alguna pregunta o sugestión la puedes dejar en los comentarios o también en el artículo que he escrito en News porque ahí seguro que te respondo un poco más rápido. Y bueno si os ha gustado este vídeo dejar un like y suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao chao. 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 Chao.